Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Trabajo en el grupo de delitos contra menores de la Guardia Civil. En este grupo investigamos cualquier delito en el que un menor es víctima. Y especialmente aquellos que se producen a través de las nuevas tecnologías. En nuestro trabajo hemos visto que es especialmente importante la prevención en este grupo, en este tipo de delitos. Y especialmente esa prevención cuando se realiza en los centros escolares, concienciando a los menores sobre la importancia de que sean cautos con su privacidad en Internet. Y de que sean también muy prudentes sobre aquellas acciones que realizan en Internet. Es decir, es muy habitual que bajo la idea que tienen los menores de la falsa sensación de impunidad y de anonimato. Cometan agresiones o cometan insultos o provoquen otro tipo de ilícitos en Internet pensando que todo lo que pasa en Internet no se les va a identificar. Esto es totalmente falso. La identificación en Internet es posible y se realiza habitualmente. Y por eso nosotros les concienciamos a los menores especialmente que sean prudentes en sus acciones en Internet. También les concienciamos sobre la importancia de que no compartan sus datos personales. Durante los últimos tres años la Guardia Civil ha realizado más de 300 operaciones contra la explotación sexual infantil en Internet y la pornografía infantil. En estas operaciones han tenido más de 300 personas y lo que nos ha demostrado es la alta capacidad de estas personas y la alta capacidad para cometer delitos contra menores. Nuestra principal petición sería aumentar los recursos que hay para la investigación de estos delitos y también la prevención especialmente en los centros escolares para llegar a las potenciales víctimas de estos delitos. ¡Gracias!